Hola, bienvenidos. La Casa de las Historias presenta, la historia de 20 animales extintos a causa del hombre. La relación entre el hombre y la naturaleza ha sido compleja a lo largo de la historia. Si bien es cierto que la humanidad ha obtenido grandes beneficios de los recursos naturales, también ha causado daños irreparables al medio ambiente y a muchas especies animales. Desafortunadamente, la actividad humana ha sido responsable de la extinción de muchas especies animales a lo largo de la historia, y la lista de animales extintos sigue aumentando. Algunos de los animales extintos por la mano del hombre son el dodo, una especie de ave no voladora que habitaba en la isla Mauricio en el Océano Índico. Fue cazado por los colonos europeos y sus animales domésticos, y su último ejemplar murió en 1681. Además, la introducción de especies invasoras como cerdos y monos también contribuyó a su extinción. A pesar de que se sabe poco sobre la biología y el comportamiento del dodo, su imagen es icónica en la cultura popular. El tigre de Tasmania, un marsupial depredador que habitaba en Australia continental y Tasmania. Fue cazado y perseguido por los colonos europeos y su último ejemplar murió en 1936. El tigre de Tasmania se caracterizaba por su cabeza grande, mandíbulas poderosas y una cola larga y gruesa. Aunque su aspecto era feroz, en realidad era un animal tímido y evasivo. El mamut lanudo, una especie de mamífero herbívoro que habitaba en las regiones árticas del hemisferio norte. Fue cazado por los humanos prehistóricos y su último ejemplar se extinguió hace unos 4.000 años. Los mamuts eran animales enormes, con una altura de hasta 4 metros y un peso de 6 toneladas. Tenían un pelaje grueso que los protegía del frío extremo del Ártico y se alimentaban de pastos y hierbas. El guacamayo azul de río, también conocido como guacamayo spics, se extinguió en la naturaleza en el año 2000 debido a la pérdida de su hábitat natural y a la caza ilegal para el comercio de mascotas exóticas. Aunque la especie ya no existe en la naturaleza, hay programas de cría en cautiverio y de conservación que trabajan para mantener a los guacamayos spics vivos con la esperanza de reintroducirlos en la naturaleza en el futuro. El bucardo o cabra montés de los Pirineos, una subespecie de cabra que habitaba en los Pirineos, en la frontera entre España y Francia. Fue cazada en exceso y su último ejemplar murió en 2000. Los bucardos eran animales robustos y adaptados a la vida en la montaña, con pezuñas fuertes y una capacidad para escalar pendientes empinadas. Esta subespecie de cabra montesa se encontraba en los Pirineos y fue cazada en exceso hasta su extinción en el año 2000. A pesar de que se habían implementado medidas de conservación y se habían criado ejemplares en cautiverio, el último bucardo murió a causa de una caída accidental en las montañas. El urogallo de los Apeninos, una especie de ave que habitaba en los bosques de los Apeninos en Italia. Fue cazado por los humanos y su última población silvestre se extinguió en el siglo XX. Por otro lado, el rinoceronte negro occidental era una subespecie de rinoceronte que habitaba en África occidental y fue declarado extinto en el año 2011. Este animal era cazado por su cuerno, el cual se considera un valioso objeto de comercio ilegal en algunos países asiáticos. La última población silvestre de rinocerontes negros occidentales desapareció en la década de 1990 y los esfuerzos para proteger y conservar a los animales restantes no fueron suficientes para salvar a la subespecie de la extinción. La paloma migratoria, por su parte, fue una especie de ave nativa de América del Norte que se extinguió en el año 1914. Esta paloma fue cazada en exceso por su carne y sus huevos y también perdió gran parte de su hábitat debido a la deforestación y la expansión humana. Antes de su extinción, se estima que había alrededor de 5.000 millones de palomas migratorias en América del Norte, pero en menos de un siglo fueron llevadas al borde de la extinción. El pato de labrador, una especie de ave endémica de América del Norte, se extinguió en el siglo XIX. Este pato era conocido por su gran tamaño, llegando a medir hasta un metro de longitud, y por su plumaje oscuro con manchas blancas en el cuello y la cabeza. El pato de labrador se alimentaba principalmente de moluscos y crustáceos que recolectaba en el fondo de los cuerpos de agua. Su hábitat natural eran los ríos, lagos del norte de Estados Unidos y Canadá aunque también se encontraba en la región costera del Atlántico. La caza excesiva y la destrucción del hábitat fueron las principales causas de su extinción, su último ejemplar se extinguió en 1878. Actualmente, sólo se conservan algunos ejemplares disecados en museos y colecciones privadas. El león del cabo era una subespecie de león que vivía en Sudáfrica. Fue cazado intensivamente en el siglo XIX, y el último espécimen conocido fue abatido en 1865 por el general Bicet. El león del cabo era conocido por su pelaje más claro y su melena menos densa que la de otros leones africanos. Era un depredador formidable, cazando antílopes, cebras y otros animales de la región. Desafortunadamente, la caza descontrolada y la pérdida de hábitat llevaron a la extinción del león del cabo. La rana dorada de Costa Rica solía habitar en las selvas nubosas de Costa Rica y otros lugares de Centroamérica. Esta rana era única por su brillante piel amarilla, que la convirtió en un símbolo nacional en Costa Rica. La rana dorada fue declarada extinta en 2004, después de que no se registraran avistamientos de la especie en más de una década, se cree que la última vez que se vio fue en el 1989. La principal causa de su extinción fue la degradación de su hábitat natural, debido a la deforestación y la contaminación de los ríos. Además, la rana dorada también fue víctima de la enfermedad del hongo quitridio, que afecta a los anfibios en todo el mundo. La tortuga gigante de Pinta es una especie extinta de tortuga gigante que habitó en la isla Pinta, una de las islas del archipiélago de Galápagos. El último espécimen conocido, apodado el solitario George, murió en cautiverio en 2012. A pesar de los esfuerzos para encontrar una hembra de la misma especie para reproducirse, todos los intentos fueron infructuosos. La extinción de la tortuga gigante de Pinta se debe principalmente a la caza furtiva y la introducción de especies invasoras en la isla, como las cabras, que destruyeron su hábitat natural. El moa fue una especie de ave no voladora endémica de Nueva Zelanda, que se extinguió alrededor del siglo XV debido a la caza excesiva por parte de los seres humanos. Estas aves eran una de las más grandes del mundo, con algunas especies que llegaban a medir hasta 3,6 metros de altura y pesar más de 200 kilogramos. A pesar de su gran tamaño, los moues eran herbívoros y se alimentaban principalmente de hojas, brotes y frutas. Su extinción tuvo un impacto significativo en el ecosistema de Nueva Zelanda, ya que estas aves tenían un papel importante en la dispersión de semillas y la formación del suelo. La foca monje del Caribe, también conocida como el monje del mar, fue una especie de mamífero marino que habitó en las aguas del Caribe hasta su extinción a mediados del siglo XX. Los colonos europeos fueron los primeros en cazar a estas focas por su piel y carne, y luego la actividad humana continuó reduciendo su población hasta que se consideró extinta. La foca monje del Caribe era una especie solitaria y poco sociable que se alimentaba principalmente de peces y crustáceos. A menudo, se la encontraba descansando en las playas de arena y bajo la luz del sol. A pesar de los esfuerzos de conservación y recuperación, como la protección de sus hábitats y la prohibición de la caza, la foca monje del Caribe no pudo recuperar su población y finalmente se extinguió. El lobo de California, también conocido como lobo gris o lobo rojo, fue una subespecie de lobo que habitaba en la región del oeste de Estados Unidos, incluyendo California y Oregon. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los cazadores y los agricultores comenzaron a exterminar a los lobos de la región, ya que los consideraban una amenaza para el ganado y las personas. En 1924, el último lobo de California fue visto en el Parque Nacional Lassen en California, y desde entonces no se ha registrado ningún avistamiento confirmado. En 2021, se hizo un esfuerzo para reintroducir a los lobos grises en California, pero esta subespecie en particular sigue siendo oficialmente extinta. La alca gigante, también conocida como el pingüino gigante o el gran oak, fue una especie de ave marina que se encontraba en el Atlántico Norte, desde las costas de Norteamérica hasta Europa. Era una de las aves marinas más grandes del mundo, con una altura de hasta un metro y un peso de hasta cinco kilos. Desafortunadamente, la alca gigante se extinguió en el siglo XIX debido a la caza excesiva y la explotación comercial. Los cazadores buscaban sus plumas y su carne, que se consideraba un manjar en la época. La última pareja conocida de alcas gigantes fue asesinada en Islandia en 1844. El jaguar europeo, también conocido como el jaguar euroasiático o jaguar de las cavernas, era una especie de felino que habitó en Europa y Asia durante la Edad del Hielo. Aunque su extinción ocurrió hace más de 10.000 años, los científicos siguen estudiando sus restos fósiles para aprender más sobre su anatomía y su estilo de vida. El jaguar europeo era un depredador solitario que se alimentaba de grandes mamíferos como los bisontes y los caballos. Era un animal robusto y musculoso, con dientes y garras afiladas adaptados para la caza. Se cree que la caza excesiva por parte de los humanos prehistóricos, la competencia con otros depredadores y los cambios en el clima contribuyeron a la extinción del jaguar europeo. El delfín chino del río Yancé, una especie de delfín de agua dulce, fue declarado extinto en 2006. La contaminación y la construcción de presas en el río Yancé fueron las principales causas de su desaparición. El delfín, también conocido como el baiji, era endémico de China y se creía que había habitado en el río Yancé durante millones de años. Sin embargo, el aumento de la actividad humana en la región resultó en la degradación de su hábitat y la disminución de su población. A pesar de los esfuerzos de conservación realizados por organizaciones y científicos, el último avistamiento confirmado del delfín chino del río Yancé ocurrió en 2002. El cuague era una subespecie de cebra que habitaba en el sur de África. A diferencia de otras cebras, el cuague tenía una coloración parcial en su pelaje y era más pequeño en tamaño. Esta subespecie fue cazada en exceso por los colonos europeos y su último ejemplar murió en un zoológico en 1883. Desde entonces, se han llevado a cabo esfuerzos para reintroducir al cuague a través de la cría selectiva de cebras con características similares, pero la subespecie original se considera extinta. En resumen, estas especies animales fueron víctimas de la acción humana, ya sea por caza excesiva, pérdida de hábitat o comercio ilegal. Su extinción es una triste lección sobre la importancia de la conservación y protección de la biodiversidad para evitar la desaparición de más especies en el futuro. Muchas gracias. Hasta la próxima.